Buenas noches, Kuki. Digo buenas noches porque son las 10 de la noche, Kuki. Las 10 de la noche cuando por fin he llegado a casa después de un día muy largo, desde las 5 de la mañana que he salido para irme a trabajar y he conseguido llegar a casa con toda la compra y con todo. Me he recorrido medio país. O sea, no me ha quedado tienda por visitar. Aprovechando que hoy trabajaba de mañana me he recorrido todos los pueblos cercanos a donde nosotros vivimos para conocer tiendas que merezcan la pena. Y yo creo que lo he conseguido, ¿eh? Pero bueno, luego me diréis vosotros. Os voy a hacer una pasada súper rápida de todo lo que he comprado y luego os enseño producto por producto como siempre. Pues listo, Kuki. Ahora sí. Si me deja este personaje... Si no ha hecho nada. Es que no me deja. Es que no me deja. Os enseño todo lo que he comprado. Voy a empezar por la carne. De verdad. De verdad. Voy a empezar por la carne porque así aquí ahora que está él me la ha guardado en la nevera. Os enseño lo que he comprado de carne. Sí, sí, un poquito. ¿Qué he comprado de carne, Kuki? Estamos en Semana Santa. Va a tocar barbacoas adietro y siniestro porque vamos a estar trabajando en la terraza. Vamos a aprovechar el sol, el buen tiempo. Toquemos madera para que lo haga. Y lo que más nos gusta a la barbacoa son las salchichas. No da igual. Y para hacerlas con vino, con pimiento, con cebolla, con macarrones, con todo. Con lo que he comprado, fijaros. Además estaban despertadas. Cuatro bandejas de salchichas que las he comprado en Aldi. Que las voy a congelar la mitad y la otra mitad las voy a dejar. Y según vayamos haciéndolas las voy a ir cercano de la nevera. Pero es que luego me pasé por Mercadona. Y si no recuerdo mal, en Mercadona he comprado otra que está por aquí. Primero compré una en Mercadona y luego compré las otras en Aldi porque estaban muchísimo más baratas. Pero bueno, las voy a gastar, las voy a aprovechar. Que están súper bien de precio. ¿Qué más, Kuki? Carne picada porque he comprado berenjenas que luego las enseñaré. Y voy a hacer este puente, berenjenas rellenas que tengo a mi madre. Y hacéisla con antojo de berenjenas rellenas. Y os voy a contar una cosa que me pasó. Y es que ahora dos semanas yo compré un kilo y medio de berenjenas para hacer las rellenas. Y han desaparecido. Pues eso, Kuki, en serio, que no sé dónde están las berenjenas. Se han perdido. No entiendo, las tiraría, no lo sé. Las berenjenas han desaparecido. Y ahora sí voy a hacer berenjenas rellenas. Todo sea que no se me torta la cosa y todo quede... ¿Qué más, Kuki? Lomo. He cogido esta caña que la he comprado en Suma de Roda de Barak y de Visitarro. Ya lo habéis visto en el vídeo anterior. Una pasada. Y luego también en el ID compré esta caña de lomo. Porque aparte de salir más barata, aquella me ha salido a 2,99 el kilo. Sí, sí, 2,99 el kilo. Y esta está a 4,79 el kilo. ¿Vale? Para las barbacoas. Uno tengo pensado en hacerlas en libritos. Porque les gusta mucho y a mí se me da bien el corte. Lo voy a hacer yo. Bueno, ¿qué más, Kuki? Luego hemos cogido hamburguesas que también estaban de oferta en Lidl. Estas son de cerdo y vacuno, ternera, mezclado. Para la barbacoa y luego para hacerlas en la plancha, que a mí me gustan mucho. He cogido estas que son de pollo con perejil. Que están tremendamente buenas. Y también las voy a hacer. ¿Qué más? Costillas. De esas he cogido 4. Para la lenteja, para el estofado, para el arroz, para todo. Estaban muy bien de precio. Me han salido las bandejitas 2,90, otras 3,10, otras 3,20. Y la verdad que estaba bastante bien de precio. Ahora cogelo todas, tejo 2 y listo. ¿Qué más? Jamoncito. Estos los he comprado para hacerlos, para echárselos al cocido. Que quiero hacer cocido. No sé si los voy a hacer el domingo, si los voy a hacer el sábado. Pero voy a hacer un cocidito. Bueno, apreciando que están en mi madre y que le sale de lujo, no me lo haga ella. Y le echo los jamoncitos. Luego también compraré un trozo de ternera cuando vaya a la carnicería. Y le echaré también un trocito de ternera y un trocito de jamón serrano. Que también está súper bueno. Y luego de carne también he comprado alitas de pollo de esas barbacoas. He cogido como 6 bandejitas que estaban de oferta 2,70 en Lidl. Y a ellos les encantan. ¿Qué pasa? Que he comprado muchísima carne. ¿Vale? Os estoy enseñando una o dos bandejas de cada una. Pero yo luego, lo que he hecho ha sido coger bolsas de congelado, quitarlas de los envases y meterlas ya a congelar. Por lo menos las que voy a congelar. ¿Vale? Estas, como van para la nevera, pues ni las saco siquiera del plástico. Pero las otras que sí van a congelarlas, porque son mucha cantidad, ya están envasadas en bolsas de congelación y en el congelador. Y esto, que es lo que voy a consumir estos días, pues lo dejo tal cual, menos las salchichas que voy a congelar dos. Lo demás lo dejo todo en la nevera para ir consumiéndolo estos días. Tres o cuatro días, es que no me llega para más. Ahí tengo dos o tres días. ¿Qué más, Cookie? Delbutido. Delbutido he cogido jamón maxillor de este que es enorme. Os tengo que decir, a mí, para bocadillo no me gusta. ¿Vale? Para bocadillo no sabe a jamón dulce y no está bueno. La verdad que no me gusta para nada. Pero para las pizzas, para los bikinis y ahora que viene Semana Santa y hacemos más cositas, pues lo aprovecho. También lo utilizo para hacer el arroz hervido con un poquito de bacon y trocitos de jamón dulce. Pero para bocadillo no, para bocadillo prefiero el del corte. Está muchísimo más bueno, tiene muchísimo mejor sabor. ¿Qué más, Cookie? Jamón serrano a daditos. Lo utilizo para los macarrones o últimamente lo utilizo mucho para las tortillas francesas. Bates los huevos, le echas un sobrito de estos de jamón y te sale una tortilla. Chapo. Y luego también hemos cogido queso. De este del Mercadona que a Martina le encanta. Para los sándwiches, para las pizzas, para todo. De este se coge como 5 porque es que se lo comen que da gusto. Caduca 31 del 5 con lo que lo voy a gastar sí, sí o sí. Antes de tiempo. ¿Qué más, Cookie? Pues seguimos con los yogures. Bueno, voy a seguir con cosas de nevera. Por ejemplo, el queso rallado. Que Erika me recordó que hacía falta queso rallado en polvo. Ellos suelen variarlo. O sea, no le gusta más uno que otro. No le gusta ponerse de los dos. O sea, ni a tiras ni en polvo. Los dos. Luego también hemos cogido queso gigadelfia. Para las tostadas. Porque ahora es lo que os digo. Que como estamos todo el día en casa. Pues van a comer muchísimo más. Luego hemos cogido frankfurt. Yo siempre compro estos. Porque a Martina le gusta mucho hacerse tortillas con frankfurt. Pero ellas han querido comprar estos. Que los hemos visto en la tienda del consumo. Este de Roda de Baradón de hemos ido. Que costaban 2,99. Y son como Prat Bus gigante. Yo tengo que decir que jamás. Jamás. De mis jamáses. He probado un frankfurt de bote. Nunca. Hoy no va a ser el primer día tampoco. Ya os lo digo. Yo no me lo voy a comer. Pero ellos han querido probar. Y lo van a probar. Yo ya os digo. No tiene mala pinta. También tengo que decirlo. La pinta está súper súper bien. Se ve súper bien. ¿Vale? Pero a mí no me llama. Y como no me llama. Pues yo no lo voy a probar. Me dirán ellos cómo está. ¿Qué más? Algo que sí me ha gustado muchísimo de consumo. Un solo fuet. O sea, lo fuet. Tiene un olor a fuet, fuet. De toda la vida. Que quita sentido. Su precio. 1,35. Cada uno. Y he comprado 5. Porque esto vuela. Y ahora con los... Con el tema de los picoteos. Ahora que estamos todos los días en casa. Mejor que mejor. Cleo. Joaquín. Me lo va a tirar todo. Vente creo. Vete con el papá. Corre. Mi amor. Vente con tu papi. Salud de los Juki. Dile. Hola Juki. No me pega la mamá, ¿eh? Ay, ay. No se puede ni llorar. No se puede ni llorar, mi niña. Venga. Tira. Qué más, Juki. Ahora sí. Yogures. He cogido azucarados. Que son los que más le gusta a Martina. Me está provocando. He cogido arroz con leche. Que le gusta al cookie. Y para mí. Y para mí. Que no puedo comer la tosa. Sé que hay yogures y la tosa. Ya los he probado. No me gustan. O sea, los descarto totalmente. Pero la gelatina por sí me gusta. Y esta me la puedo comer. ¿Qué más he comprado? Porque es que Martina me lo ha metido antes. Ha cometido. Ha metido los flanes de huevo. Y ha metido los altimedes que ya los ha colocado. Y otra de las cosas que también ha colocado Martina. Ha sido la Coca-Cola cero. Que estaba muy barato. Los packs. Cuidado cómo voy. Mirad cómo voy de salmonejo. Es que me encanta porque salmonejo. Salmonejo. Gazpacho. Pero es que no lo perdáis porque he comprado más. Porque es que estoy enganchada. Pero enganchada, enganchada, enganchada. Salmonejo. El gazpacho no tanto. Pero el salmonejo me tiene enganchadita. ¿Qué más? Luego hemos cogido aceitunas al peso. Bueno, al peso no. Valía 2,99 y tenías que llenar la tarrina. Yo, que me he pasado de lista, pues como no me cerraba la tarrina, le he dicho a la chica. Voy a poner una bolsita para que no se derrame el caldito. Y me ha dicho, sí, sí, sí. Y es porque no cerraba la tapa. Pero bueno. ¿Quieres aceitunas? Están muy buenas. Son gazpachas. Luego también, Kuki, he cogido este bote. ¿Qué tal? Boti, boti. Boti. Este bote que son gazpachas. Y está muy bien. ¿Qué más hemos comprado, Kuki? De pasta. Hemos comprado estos que están súper buenos. No se compran en Primaprix. Son integrales, pero es que están súper buenos. De esos he comprado como cuatro. Porque hacemos dos. Cada vez que hacemos, hacemos dos. La mitad las hacemos con tomate y la otra mitad las hacemos con carbonara. Y luego también he cogido arroz, macarrones y he cogido, tiene que estar por aquí, arroz para hacer sushi. También hemos cogido, que no lo he probado nunca, son dos sobrecitos para hacer la bechamel. Que sé que muchas veces me han dicho, pues si es muy fácil, pues si es muy fácil. También para mí es fácil coser, hacer unos cojines o hacerte un chaleco o hacerte un traje de luces. Y para otras personas no lo es. Entonces, no es que sea difícil. Es que tampoco voy a perder tiempo en hacerla si lo puedo hacer así. El que quiere pueda, adelante. ¿Qué más? Picatostes para el salmorejo. Me encanta con sabor a ajito. El natural también está bueno, pero con ajito mejor que mejor. Y luego, fijaros, he cogido este salero, que me parece práctico, para rellenarlo, para hacer ensalada, la carne y demás. Y también lo he cogido. ¿Qué más, cookie? Picolines, que no nos pueden faltar, porque últimamente no los he estado comprando mucho. Y luego, pan para las tostadas, para los desayunos. A Isa le encanta. Y a ella también. ¿Qué más hemos comprado, cookie? Pues mirad, he cogido dos bandejitas de fresas, que una se me ha chafado por ahí. Ahora las voy a sacar y las voy a poner en un tupper, porque se me ha chafado. Y luego he cogido, fijaros, berenas, he cogido como tres o cuatro, que no sé lo que hay. Pero he cogido muchas, porque las voy a hacer la mitad rebozadas y la otra las voy a hacer rellenas, que llevábamos antojo. Y las voy a hacer. Y luego, las he cogido a 99 céntimos el kilo. Ahí en Roda de Bará, en lo que era el consum, que se llama casa no sé qué. Y luego calabacines, que también estaban a 99 céntimos el kilo. Luego, por 99, también he cogido las manzanas, 99 céntimos el kilo. Y he cogido banana. He cogido banana, porque estaba, aparte que estaba bien de precio, que estaba a 99. Ya había comprado plátano de Canarias, que lo había comprado en Lidl, que ahora lo tenían de oferta. Y también hemos cogido mandarinas. Quería comprar naranjas, pero no las he encontrado, con lo que lo he comprado. Lo que también quería comprar era pimienta y cebolla, que me hacía falta, y no había. Mañana me acercaré a la frutería y lo compraré allí. Y luego también he cogido una mallita de nueces. ¿Qué más hemos comprado? Cogi salmorejo, que no puede faltar. Luego hemos cogido 800 zumos de naranja, que a les encanta. Que ahora voy a meter unos cuantos en la nevera de arriba y otros cuantos en la nevera de abajo. Y luego también he cogido estos para probarlos, que son de naranja y mango. No los hemos probado todavía. He comprado varios. Habrá que probarlos porque tienen buena pinta. Y algo que también he comprado. La horchata. Es que hay que aprovechar que ya viene un buen tiempo y me encanta la horchata. Y quiero probar, quiero probar esto. Que me han dicho que lo pruebe, que está muy bueno con la horchata. Que son los partons. Yo los he probado de hojaldre, que los venden en la Garnier. Pero estos son diferentes. Estos se supone que se mojan en la horchata. Yo he mojado en la horchata, en la magdalena. He mojado el croissant, la ensayimada, que supongo que sea algo parecido. Pero esto nunca. Mañana lo voy a probar y lo voy a grabar. Y algo que le encanta a mi Erika. Son los batidos de fresa que le he comprado como 20. Están a 1,30€ en Mercadona. Son de los más baratos que he encontrado. Y lo he comprado muchísimos. Pero muchísimos. Luego para los chicos, café con leche. He cogido estas. Y luego también he cogido estas. Para que las prueben y decidan cuál le gusta más. ¿Qué más hemos comprado? Porque luego también hemos comprado, como no, si hemos comprado fresas, pues habrá que comprar nada. Ese va a ser nuestro postre de mañana. Y luego también hemos cogido zumos. Que no pueden faltar. ¿Cómo subir los zumos de verdad? Bueno, entonces ya he subido todo. Pero es que los zumos me indignan. Me indignan. Me indignan mucho. He cogido como 8 o 9 paquetes. Porque vuelan. Vuelan. Y también hemos cogido tónica. Para el cookie que estaba en consumo de torre de embarra a 52 centimos la data. O sea, súper, súper barato. Y la Coca-Cola a cero que estaba a 1,25. ¿Qué más hemos comprado? Porque ahora viene lo que más le gusta a Martina y a la mayoría de mis hijos. No es el pan mismo. Que también lo hemos comprado. Comprado pan mismo. Y esas aceitunas para las ensaladas que las venden en primapris a 55 céntimos. Me encantan las probéis. La verdad que me gustaron mucho. ¿Qué hemos comprado? Pues mirad. Hemos comprado cosas de patatas para los picoteos. Las tardes que estamos arreglando la terraza. Estamos haciendo algo y nos apetece. Hemos cogido jumpers. Hemos cogido aspectinas. Esta es mi preferida. Estas son las preferidas de Iza. Son las bolas estas de Tijuana súper gordas. A Martina le encantan los takis. Yo no puedo con esto porque como pica tanto no tiene ni sabor. Es que es desagradable y todo. Pero a ella le vuelve loca. Y le he cogido dos. Lo tiene un poquito restringido porque la verdad que se puso malita en el estómago. Porque las comía cada día. Se ve que le pedía al cookie una bolsa cada día. Y el cookie se la traía con toda la buena fe del mundo. Pero a ella le está haciendo cupita de la barriga y se las tuve que quitar. Entonces le doy una al mes, al mes y medio. Puede llevar dos meses sin comerlas. Y luego también le encantan a Martina las pandillas. Le he cogido dos. Y luego también le he cogido dos de pelotazos que también le encantan. Están ahora mismo en Spark a 1,15€. Su precio habitual ahora mismo son 1,70€ o 1,80€. Están a 1,15€. Tanto la pandilla como los chetos. Y le he cogido estas. Luego en Lidl tenéis a 0,69€ ahora los nachos. Y he cogido dos bolsitas de nachos. Una bolsita de Magdalena. Y luego por último hemos cogido pipas BBQ de Mercadona. Que son las más buenas con diferencia. Más buenas hasta que la Tijuana. Con eso ya lo digo todo. Y ahora sí. En el consumo hemos cogido por 0,50€ pipas con sal. Más pipas con sal. Y luego hemos cogido Kikos BBQ sabor barbacoa por 0,50€. Hemos cogido dos. Y luego hemos cogido como tres o cuatro bolsas de mix de revueltos de cóctel. Que viene hasta almendra. Viene almendra, cacahuete, pipa pelada, pipa con sal, pipa de calabaza y Kikos por 0,50€. ¿Vale? Y yo creo que... Ah, no, bueno. Uy, pensaba que pichaba a Cleo. No lo he enseñado todo. Porque es que tengo aquí... He cogido cuatro paquetes de estos de huevos. He cogido cuatro. Y he cogido también un saco. Bueno, pues mentira. He cogido dos. Uno ya lo tengo abajo. Dos sacos de 5 kilos de patatas. Que estaban a 2,50€ en una frutería de por aquí cerca. Y ahora sí. No, mentira. Faltan las cosas. Faltan los chocapis. Y ahora sí, que sí, que sí, Kuki. Os lo he enseñado todo. Espero que os haya gustado. Tengo aquí a todo el mundo esperándome. A ver si se enfoca. Tengo a todo el mundo aquí, Kuki. Aquí. Esperando para hacer la cena. Porque son ya las de épico de la noche. Así que nada. Os mando un beso. Súper fuerte. Y nos vemos el próximo día. Esta Semana Santa. El próximo día va a ser mañana. No lo perdáis. No.